En el triunfo de Baco, o el cuadro de los borrachos, la ironía de Velázquez baja al dios romano del vino hasta la tierra de los mortales. Yo, yo, yo no tengo prisa, si queréis seguimos aquí todo el día igual. Eh, seca botas. Tienes buen torrado, ¿eh, majo? Dame el laurel, porque mañana se conoce que tengo invitados en casa y tengo que cocer mejillones. Anda, vete tranquilo, que ya vas bien, ya vas bien cocido. Tanta gloria lleves como descalzo dejas. Mírate, mírate, mírate cómo va. Mírate. Mira, mira. Baco. Ahora mismo le para la policía y da JB positivo. Hola. Buenas. Hola, eh, vengo a ver si tiene poesía española. Pues claro. Ah, es que estoy, estoy buscando... Aquí tenemos de todo. Desde las coplas a la muerte de su viejo de Manrique hasta el romancero calorro del Fede. Del Lorca. A Becker lo tiene, ¿verdad? Bueno, a Becker personalmente no, porque ya murió. Pero tenemos. ¿Qué es lo que quieres? Pues estoy buscando las leyendas de Becker. Las rimas no, las rimas no porque son malas. ¿Pero tú de qué vas, Plexiglas? Pero que las rimas de Becker son malas, ¿pero de qué? ¿Quién te ha dicho...? ¿Quién te ha dicho a ti eso? ¿Quién te ha dicho a ti eso? ¿Quién te ha dicho a ti eso? ¿Quién te ha dicho a ti eso?